Hola, hola, muy buenos días, aquí estoy de nuevo en mi cocina de Miranda en acción con una nueva receta señores y pues, pero antes darles una noticia ayer pues ya llegué a los primeros mil suscriptores muchísimas gracias por el apoyo y pues solamente les pido que sigamos sumando crezcamos juntos y denme like, apoyenme por favor, lleguemos a más subamos, 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 subamos y pues ahorita tenemos la receta de este día que vamos a hacer unos pipianes en crema y lo vamos a comer con un arrocito bien sencillo que les voy a explicar cómo vamos a hacer todo esto, pero puedo a todos los países que me han apoyado, muchísimas gracias, sigamos sumando y vamos a presentar la receta de este día va, fíjense bien lo que tengo acá, miren que bonitos, va, son los pipiancitos, hoy los mandé a comprar hoy por la mañana veanlos, fíjense que nos pudimos encontrar unos más gruesos, pero bueno, están acá estos pipiancitos y lo que vamos a hacer es que los vamos a cortar esta parte que sería la puntita y la parte de atrás y los vamos a hacer en rodajas, no muy delgaditas, un poco gruesos, porque más que está tiernito entonces se va a adelantar súper rápido, entonces y así sucesivamente lo vamos a hacer toditito vaya, esta sería la base, lo principal, y ahí lo vamos a hacer con una barra de mantequilla, margarina lo que usted quiera usar de cualquier marca, la que usted decida, y vamos a ocupar un consome de pollo nada más, solamente un consome de pollo para esta cantidad, que yo aquí calculo que salen unos 5 platos bien servidos, vamos a irle, yo les voy a ir enseñando en los cortos como voy a ir dejando esta receta porque pues como ya ven, no puedo estarles explicando a la hora de estar haciéndola porque se nos va mucho tiempo y no me permiten de que suba muy largo en mi canal no me permite que suba muy largo los videos, así de que, y también para que me vean veanme hasta el final del video largo también señores, no vean solamente los cortos veanme, vean mi video hasta el final, y pues acá tenemos la crema, veanla, es una crema bien espesa, es una crema pura, es una crema bien rica que compramos aquí en el país en mi país, El Salvador, y pues aquí están los ingredientes, solamente estos son los ingredientes o otra cosa que me deje acá, esto casi no va a llevar agua, si quizás les voy a demostrar cuando ya las tengan hechas rodajitas, ahí lo más que le van a poner de agua es este a medio vasito, hasta por acá, solo para que no se estén como pegando, aunque usted va a estar pendiente porque lo vamos a poner a fuego lento, con la margarina, el consomé y el poquitito de agua los tapamos a fuego lento, ahí los dejamos que ellos solititos van a ir echando un juguito que es el que le da el sabor rico a la comida, y pues ahí los dejamos, ya cuando ya estén pues yo les voy a indicar el momento, ahora ya les vamos a poner la cremita, ya media vez le pongamos la cremita, los dejamos, ya ni los, ya apagamos el fuego y dejamos la crema solo los movemos para que ellos se, se, como se, se, se regue bien la cremita en todos los pipianes entonces allí ya está, ya las pipianes en crema ya estuvieron una receta súper rica, económica y súper fácil de hacer entonces, y ahí lo vamos a acompañar con un arrocito, un arrocito bien sencillo que lo vamos a hacer como en los tiempos de antes que yo los hacía que pues no se le podía ir tanta cosa, son simplemente un tomatito rojo, cebollita picadita chile verde, si se temía, y si no pues ni modo, solamente así el arrocito, y hacer un arrocito sencillo y lo acompañamos ahí ya vienen las tortilletas, y ya tenemos un almuerzo perfecto para disfrutarlo con la familia, y como les vuelvo a repetir súper, súper económico va, ahora paso a otro dejemos quieta esta receta por ahorita para mientras la empezamos les había comentado que vamos a hacer el vino de nances si lo vamos a hacer hoy ya tengo los nances se acuerda que el vino que había comprado la vez pasada puse en la refri lavaditos están como que recién han caído del palito así que están súper buenos así que hoy vamos a hacer esa receta solamente son tres, cuatro pasos súper sencillos pero no es una cosa señores que vamos a obtener ahorita mismo el resultado, no, esto es para largo yo les voy a enseñar cómo se hace la receta y vamos a tener que esperar un largo tiempo para poder disfrutar del vino de nances y de igual forma de cavar lo que es la frutita, lo que es el nances porque se hace como... como se pone como... ay, como le dijera conservado entonces y agarra el sabor a vino agarra lo dulcito que ahí les tengo una muestra de vino del que saqué ¿se acuerdan que les enseñé que tenía un poquito en un bote ahí? y pues anoche lo destilé es mínimo, creo que no me sale mucho pero bueno, hoy lo vamos a tomar así que que... y les voy a enseñar cómo quedan los nances entonces, para ese va a ser el resultado que vamos a tener del vino de nances que va a ser un proceso larguito y... pero lo vamos a tener que esperar y va a valer la pena yo sé que va a valer la pena otra cosa también les voy a enseñar a hacer los dulces del tamarindo que es súper fácil y pues lo bueno es que es súper fresquito súper de este... bien higiénico porque lo hacemos con amor todo y pues... bueno, yo acá todo lo que hago para lo que es mi negocio pues han visto ustedes en mi corto que hago gelatina que hago un montón de cositas les voy a enseñar a hacer charambuscal de coco pero charambuscal de coco que no va a llevar agua o sea, el agua que va a llevar va a ser el agua de coco y van a ver qué ricas pero deliciosas ahí sí son charambuscal de coco les voy a enseñar a hacer eso bueno, faltan muchas cosas por enseñarles porque... este... pues aquí en mi país, El Salvador pues tenemos un gran repertorio de lo que es comidas típicas comidas que nos reinventamos también porque hay una comida de que me estaba acordando anoche de que, por ejemplo, se llama mamazo lastima que yo no tengo piedra de moler yo puedo ocupar la piedra de moler porque desde pequeña pues me creen en lo que es en un cantón este... y ahí se hace y vieran qué rico yo sé que no cualquiera sabe de lo que es eso bueno, tal vez los hermanos que están allá en Estados Unidos que se han ido para allá de acá de El Salvador sí saben qué es eso algunos porque por regiones también que se hace pero este... les voy a enseñar a hacer eso voy a conseguir una piedra de moler vienen muchas cosas por enseñarles voy a hacer una carne deshilada con huevo voy a mostrarles cómo hago la carne guisada y cómo preparo la salsita de la carne guisada para que sea como la carne guisada de las abuelitas y también... bueno hay muchas cosas que tengo que enseñarles pero por favor pues... les digo siganme apoyando vamos a terminar esta receta les voy poniendo en los cortos vean los cortos vean los videos largos quédense hasta el final del video y pues... les digo pues muchísimas gracias por todo y solamente pues nos queda ahorita pues empezar a trabajar y a empezar a hacer esta receta que es súper fácil por eso no estoy muy así muy apurada porque sé que es algo súper fácil de hacerlo y yo sé que les va a encantar intenten hacerlo señores en casa señoras y pues a veces uno no tiene ay que hago de comida ay que hago de lo otro que ya no pollo que ya no carne o a veces no alcanza el bolsillo para estar comiendo carne y pollo pues todos los días entonces pues que hay hay que optar por los vegetales que tenemos vean... también vamos a hacer el jote con huevo les voy a enseñar a hacer rellenos de jote que pues a mucha gente se les hace difícil pero... se hacen... cuesta pero se hacen los rellenos de papa bueno hay muchísimas cosas que les quiero enseñar algún día vamos a hacer una sopa de gallina india pero de la propia gallina india porque hay una gallina roja que aquí en el país que le dicen que es india pero en realidad no es una gallina india una gallina india es la que se ha creado en el cantón que se ha reviscado para comprar para conseguir su comidita entonces esa es la gallina india que vamos a hacer un día de estos yo les voy a estar avisando pero pues los dejo los dejo los dejo ya mucho hablar los voy a aburrir entonces pues de modo así de que vamos a empezar con la receta y como ya les dije esta es una crema pura pero también si no tienen una crema pura le pueden poner una crema de bolsa una crema de de la que pueden comprar en el super de la que tengan en sus manos y le digo si va a quedar super rico va a quedar super rica esta comida y vamos a empezar la receta vean los cortos en los cortos les voy a ir este explicando paso a paso van a ir viendo los cortos que pongo también y pues van a ir viendo ahí ustedes si les gusta lo que estoy haciendo así que muchísimas gracias por verme y si vean hasta el final porfa y pues en la tarde pues les hago la receta del vino de Nancy y pues ahí ustedes lo ven cuando tengan tiempito y pues me le dan like o me gusta y compartan cuando tengan tiempito también muchísimas gracias nos vemos no nos vemos porque pues si me van a ver pero ya va a ser en tiempos diferentes porque yo voy a grabar quizás como tipo 2 pero bueno muchas gracias y pues les digo vamos para adelante sigamos creciendo sigamos sumándonos y muchísimas gracias por ver mi video siempre aquí en Miranda en Acción y en esta cocinita adiós bye bye muchísimas gracias gracias